Vaya, 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 ¿a quién tenemos aquí? A una mujer que se dice ser cristiana, nunca pensé verla ante mí rendida, derrotada y acabada, ¿dónde está esa mujer cristiana que se iba a la iglesia, a orar, a cantar alabanzas, escuchar la palabra de Dios? Nunca faltabas a la iglesia, ¿y qué pasó contigo? No, pero ¿sabes cuál es tu error? Y te lo voy a decir, te sentiste muy poderosa, te sentiste muy cristiana, muy fortalecida en tu fe y tuviste el valor de retarme. Te metiste con mis hijos, les sacaste los demonios y por tu culpa ellos ya no me pertenecen. Y ese fue tu grave error, te metiste conmigo y se te olvida que yo soy poderoso. Por eso te quité todo, te quité a tu esposo, tus hijos, toda tu familia que abandonó, te quité tu trabajo, te quité tu dinero, te quité tu casa. Y no tienes esperanza, no tienes nadie, ya que te salve. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que me perteneces, eres mi hija. Y lo estás pagando muy caro, nadie te quiere, y no te vas a levantar. Vivirás en el piso, humillada, derrotada, y te seguiré pisoteando así, mira, como una cucaracha. Mira, este fue tu error, lo hubieras pensado dos veces, humillada, y ahora por tu culpa, ya mis hijos me están abandonando, ya. Ya me dejaron, humillada, y ahora a ti, ¿quién te va a poder ayudar? Nadie, ni tu Dios, y lo mejor, ¿sabes qué? Que así vivirás toda tu vida, derrotada, humillada, con problemas. Y nunca te vas a levantar, soy el rey del mundo, y nadie podrá vencerme. ¡Ja, ja, 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 en este lugar, deje en paz a mi hija, yo pago el precio por ella, en la justa del Calvario, levántate, tú eres vencedora, predicarás mi palabra, seguirás, seguirás, sacando espíritu malo de las personas, sigue adelante, levántate, Satanás es un mentiroso, sí Dios, maravilloso, yo creo en ti, para que se han pillado, me gusta, nuestro amor, lo que puedo hacer, lo que puedo hacer, quiero agradecer, gracias.